Tongo, fraude, estafa, son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter después de alguna gala de supervivientes. Y es exactamente lo que ocurrió ayer después de lo que decidió hacer la dirección con una concursante. El giro que tomó por unos momentos la decisión no gustó nada a la audiencia de supervivientes, que así se lo hizo saber a la dirección a través de varios reclamos por redes sociales. Todo partió de la decisión de castigar a una concursante por no cumplir su penitencia. Recordemos que las penitencias se repartieron en un juego que protagonizó todo el grupo. En el mismo, los concursantes de supervivientes debían repartir truenos y relámpagos y a los primeros que tuvieran los dos les caería una penitencia, así como una tormenta, en metáfora del juego. Del equipo royal de supervivientes, dicha penitencia le cayó a Alma, a Raquel Arias y a Bosco. Raquel no podía beber isotónico hasta nuevo aviso, Bosco tenía que estar durante unas horas en un mástil en medio del mar, y Alma debía dormir sola en tierra de nadie. Alma Boyo fue la única que no cumplió con su castigo pese a que, cuando se lo impusieron, se mostraba fuerte. Puedo con eso y con más, llegó a asegurar en ese momento la concursante de supervivientes. No obstante, decidió no cumplirlo y el programa la castigó. Así, en la gala de ayer, se le informaba a Alma que sería castigada con una opción de entre tres negativas que podía escoger la audiencia a través de mi tele. Dichos castigos eran llevar un antifaz, y no poder ver nada durante tres días, nominación directa o vivir en un corralito en la playa. Con un 64% de los votos, la audiencia de supervivientes quiso castigar a Alma Boyo con la nominación directa. Pero no estaba todo perdido para ella, cosa que no gustó a los espectadores. Pues pese a su nominación directa por parte de la audiencia, la concursante de supervivientes podía realizar la prueba de líder y, de ganarla, se invalidaría dicha penalización. Esto para los espectadores fue una estafa y un tongo, así que lo comentaron sin fin por Twitter. No obstante, la prueba consistía en la apnea y Alma Boyo no ganó, por lo que salió nominada directamente por decisión del público. Por lo que, al final, se cumplió la decisión de los espectadores aunque la dirección de supervivientes le dio la oportunidad de invalidarla. El 64% la audiencia ha decidido que Alma Boyo está nominada, pero quieren beneficiarla dejándola hacer la prueba de líder para que quede libre. Entonces, ¿para qué hacen una encuesta? Ja 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 qué descaro, comentaba una de las espectadoras por Twitter. El resto de opiniones seguían en la misma línea. Hola supervivientes, sois unos sinvergüenzas, ¿para qué votamos la nominación de Alma si ahora decís que si es líder le quitáis el castigo? Vergonzoso como nos tomáis el pelo, decía otra usuaria. Ya estamos con los tongos, escribía otro espectador. Si está nominada, está nominada. ¿De qué ahora si sale líder se puede librar? Dejar de reiros de nosotros. No obstante, y como decíamos, el ganador de la prueba de líder de dicho grupo fue Bosco, por lo que Alma Boyo tendrá que someterse a la votación de esta semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!